¡Suscríbete! ¡El tiro! ¡La delantera todavía! Uriel Antuna anda desesperado y simplemente no la puede meter. Y se anticipa Sancedo, pero la regala y ya la baja Elías, que no la puede controlar. La va a ganar de nuevo Tigres. Para Ener, Ener recorta el disparo que atacaba. ¡Para dónde nuevo de Corona! ¡Ener le pegó de derecha! ¡Ener le pegó de derecha! ¡Ener le pegó de derecha! ¡Cabezazo! ¡Y en el fondo enorme! ¡Gigantesco! ¡Sensacional! ¡Emanuela Quilera! ¡Tiro! ¡Lo detuvo Corona! ¡Lo detuvo Chuy Corona! ¡Se le fue el empate a la América! ¡Silbatazo de Fernando Guerrero! ¡Ganó la máquina de Cruz Azul! ¡Y el héroe otra vez es Jesús Corona! ¡Ener le pegó de derecha! ¡Jarior! ¡Héroe otra vez! ¡Neos vemos! ¡Solverten! Gracias.